El municipio de Las Talitas cumplió 25 años, por lo tanto durante este fin de semana hubo festejos y hubo también artistas de nivel nacional e internacional para engalanar y para que el público pudiera disfrutar de ellos con esos espectáculos totalmente abiertos para todo público, libres y gratuitos. El festival por los 25 años de la ciudad de Las Talitas tuvo una cartilera realmente espectacular. El viernes fue el turno para Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela. El dúo de hermanos presentó ese espectáculo con todas sus canciones más conocidas, pero también mostrando sus más recientes composiciones. Todas referidas a la familia, a la pareja, a los sentimientos de la gente común. Muy aplaudidos, Pimpinela brindó varios vices para la alegría de la multitud. Y aquí los escuchamos. Pimpinela brindó el viernes por la noche y el sábado por la noche era la presentación de Palito Ortega. Pasa el tiempo y él sigue vigente, convocando a multitudes. El cantante y compositor actuó el sábado por la noche participando como número de cierre. Como lo hace siempre, Palito hizo un recorrido por sus más grandes éxitos con temas para bailar en la mayoría de las interpretaciones. Fue una noche de lujo para los amantes de la música popular Palito Ortega en los festejos por los 25 años del municipio de Las Talitas. Palito Ortega